Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, un par de días sin subir videos, pero bueno, como saben, yo tengo otra vida aparte de subir videos de internet que es mi hobby. Y nada, en fin, hoy vamos a analizar a DancePers. Sí, 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 a DancePers. Es como que llegó a mi vida para quedarse este Pokémon DancePers. Es mágico, es mágico este Pokémon. El ranking 1 de PVP es 0, 14, 12 con un máximo CP de 1500 y clava a nivel 40. Es caro, muy caro, pero lo vale. Les puedo asegurar que vale bastante la pena armarse un DancePers. Lleva mordisco de básico que te carga 2 de energía y los ataques cargados son talaradora y avalancha. O sea, que bueno, 23 mordiscos de cada ataque para tirar cualquiera de los dos ataques cargados. Me sorprendió mucho este Pokémon. Todos se me cagaban de risa cuando dije, ¿qué? ¿DancePers? 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 ¿Qué sé yo? Nada. Todos se me cagaban de risa y yo dije, nada, lo voy a armar. Igual, a ver, armé uno que es malísimo IV, es malísimo IV. Estaba muy cerca, no iba a arriesgarme a subir un DancePers desde muy bajo PC. Pero bueno, tenía ese y dije, me lo subo y me lo armo y ya está. Y que quede como quede y ya. Y la verdad que me sorprendió mucho. Lo que aguanta este Pokémon no tiene nombre. La hace más o menos ahí un poquito de frente al Medicham que está ahí. Pero porque simplemente es cítico, es ataque neutro los dos, pero le saca más o menos. Digamos que hay una avalancha mucho que no le sacó, digamos. Pero bueno, contra otros Pokémon le hace mucho frente. Le hace mucho frente la verdad. De hecho lo probé en Peavey Poke. Si me acuerdan le dicen, lo voy a poner ahí. Pero lo dudo mucho, lo dudo mucho. Pero para eso me pueden seguir en Instagram. Abajo están las redes sociales mías. Que ahí voy probando. Y fui probando a DancePers con los 5 matches y sin escudos. Contra Hypno creo que es, Noctowl, Frostlass, no me acuerdo cuáles más. Había unos más, pero bueno. Sin escudos a los primeros 5 tops de según Peavey Poke. Pierde con 3 y empata con 2. Pero a los que pierde con 3 los deja a menos de 10 de vida. O sea, cumple su trabajo igual por más que no use escudos. Es bastante tanquecito la serpiente esta. Y me gustó muchísimo. Así que nada, dice, vamos a hacerle video. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerle video a DancePers? Que es una cosa maravillosa. De hecho manejé a muchas personas en quien se lo armen. Ya uno se lo armó. Uno se lo armó. Y otro se lo está por armar. Nada. Esperemos que se lo armen y puedan ir a la copa. De hecho esta noche voy a hacer un directo seguramente. De una copa que me anoté. Una copa de práctica. Así que atentos a mi canal de Twitch. Abajo en la descripción obviamente están los enlaces de todo. Pero bueno. Vamos a empezar a analizar al Pokémon en cuestión. Lo que viene siendo DancePers. Que bueno, es un Pokémon tipo normal. Lo cual, Fantasma no le hace absolutamente nada. Ese Haunter muere. Muere. Lo deletea. Lo deletea Haunter. O sea, lo deletea. Después a Medicham más o menos como que le hace un poquito de counter. Porque Medicham no le saca tanto con los básicos. Acá digo, bueno, me voy a cubrir que no sea puño dinámico. Pero no. Era Ice Punch. Vamos a tirarle un ataque cargado. Ninguno de los dos le va a hacer mucho, mucho daño a lo que viene siendo Medicham. Pero le hace un daño bastante considerable. Por lo que viene siendo DancePers. Recordemos que el ataque es de 103. Tiene una defensa de 112. Y 187 de vida. Es mucha vida lo que tiene. Por eso aguanta tanto tantísimo. Y nada, ahí me lo terminó debilitando. Le cambio al himno. Él me cambia rápidamente a Linun. Le vamos a tirar un Ice Punch a ese Linun. Para debilitarlo. O sacarle el escudo. No sé si tenía escudo o no. Porque vamos a estar hablando de otra cosa. Ah no, no tiene más escudos. Entra el Medicham. Y lo bajamos con el himno. Muy buenas peleas. Y bienvenido Sniper Gengar al canal. Creo que es la primera vez que estás acá en el canal. Te mando un saludo y un abrazo. Perdón que no lo dije antes. Pero estaba comentando otras cosas. Si estás viendo el video. Pero bueno, ya saben. Abajo en la descripción están todas mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y el Discord. El Discord muy importante si se quieren unir. Así que ahí está abajo también. Bueno, acá empezamos. Claydol con Munchlax. Lo cual acá. Entra Danxpress. El Claydol tiene que llevar el ataque cargado. El ataque rápido de tierra. Creo que tiene que llevar. No tiene que llevar confusión. Según Peebipok. Según Peebipok. Pero bueno. Eso lo veremos en otro momento. Si es que lo analizo. Acá bueno. Le vamos a tirar un Drill Run. A lo que viene siendo Mock de Veneno. Mock. Tanto. Normalito. Y digo acá. Me va a tirar un ataque cargado. Vamos a cubrirlo. Porque quiero el Danxpress con un poco más de vida. Para ver si puedo llegar a otro Drill Run. Y pegarle a ese Mock de Canto. Nos tira otro Thunder Punch. Gastamos los dos escudos en el Danxpress. No nos importa absolutamente nada. Pensando que íbamos a llegar al Drill Run. Pero lamentablemente. No llegamos a otro Drill Run. Así que. Bueno. Si piensan usar Danxpress. Tengan en cuenta eso. Eso es mucho muy importante. Ahora. Vamos a pasar a tirarle a Claydol. Que le hacemos daño súper efectivo. Con los Confusion. A ese Mock de Canto. Nos va a tirar su otro Pokémon. Que es Manchlax. Le vamos a tirar un Earth Power. Para buscar el debufeo. Y bajarle un poco la defensa a Manchlax. Para que sea más fragilito. Por así decirlo. Y lamentablemente. No le pudimos bajar la defensa. Pero bueno. Con los Confusion. Ya no tenemos escudos. Nos va a tirar un golpe de cuerpo. Lo cual no nos va a hacer absolutamente casi nada de daño. Bueno. Ahí hizo un poquito. Pero no hizo tanto que digamos tampoco. Hace el cambio. Le tiramos a nuestro queridísimo Haunter. Ya no tiene escudos me parece. Le vamos a tirar un puño de sombra. Para que le entre ese puñito de sombra en toda la cara. Ah no. Sí. Tenía un escudo. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual. Haunter es muy muy pero muy frágil. Nunca tuve que haber gastado los dos escudos. En Danceverse. Claramente. Pero bueno. Quería. Quería ver qué onda si llegaba a un segundo ataque cargado. En fin. Acá le tiramos una to power a ese Sandrash Dalola. Lo debilitamos. Y ahí. Ahí llegó. Con último chin de vida. Con último PS. Llegó a tirarnos un golpe de cuerpo. Y es GG. Para nosotros. Muy buenas peleas. Muchas gracias por participar en el video. Pasemos al siguiente entrenador. Que es DabBSC19. Te mando un saludo. Creo que ya saliste. En algún otro video. Búsquenlo por ahí. No me acuerdo en qué está. Si buscaron en el canal. Los videos. Y lo encontraron. Me lo dicen en los comentarios. Quiero ir a un comentario. A todo. A todo ojete. A todo ojete. Esa palabra. Esa frase. Se me pegó. Se me pegó. Por culpa de Ever. Por culpa de mi hermano Pancho. Y la puta madre. Pero bueno. No importa. Entra Danspers. Mi querido. Danspers. Cambia a Frozlas. Hace un cambio extraño. A Frozlas. Y miren. 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 La cantidad de vida que le saca. Acá voy a cubrir. Por el simple hecho. Que está en vida amarilla. Y una avalancha. No me hubiera matado. No me hubiera matado. Pero. Me hubiera sacado. Bastante vida. Como para dejarlo en rojo a Danspers. Entonces acá entra Mugdalola. Lo cual. Nosotros vamos a tirar un Rock Slide. Que no sé por qué tirar un Rock Slide. Y tuviera que haber tirado el Drill Run. Pero bueno. Igual se cubrió. Así que no pasa absolutamente nada. Acá lamentablemente todavía no tenemos el cambio. Vamos a cubrir. Creo que cubría acá. O lo dejaba morir. No. Lo cubría. Cubría Danspers. Y vamos a tirar un Drill Run. Ahí. Ahora mirándolo desde este punto de vista. Tendría que haber cambiado. Me parece. A otro Pokémon. Para que. Guardarme el ataque. Para. Para futuro. De Mugdalola. Pero bueno. Le hacemos el cambio a. A Claydol. Y nos va a estar tirando un. Un Dark Pulse. Y bueno. Claydol. Claydol es muy débil. A lo que viene siendo siniestro. Así que. Nada. Es GG. Ahí me contó mucho. Muy bien. Me contó muy bien. Hizo un cambio de sacrificio muy bueno. Tiró. Tirando a Bronson. Entra el ataque a Bronson. Nos tira otra vez al Mug. Nos pega un par de básicos. Un par de básicos más. Y es GG para Claydol. Ahora entra. Ah. Tengo a Wiggly todavía. Tengo a Wiggly. Pero. Le tiramos a Danspers. Que le tuve que haber tirado a Wiggly. Me parece. Me parece que le tuve que haber tirado a Wiggly. O sea. Yo soy medio ganso yo. Pero bueno. No importa. Le tiramos a Danspers. Para que gaste energía. De igual manera. Entra Wiggly. Le da un par de tortazos. Y es GG. Es GG. Muy buenas peleas. Muchas gracias. GG. Pasemos a la siguiente pelea. Empezamos de lead con Danspers versus Golbat. Que acá en esta pelea también me sorprendió bastante. Porque miren. Miren. Miren como le baja la barra de vida a lo que viene haciendo Golbat. Es espectacular. Es espectacular. Y acá Poison Fang o Bola Sombra de Golbat no nos va a estar sacando mucho daño. Entonces ya Golbat está a mitad de vida. Nosotros no vamos a usar escudo. Porque no necesitamos usar escudo. Le vamos a tirar un avalancha. Rocaferade va a decir. Pero no. Es una avalancha. Creo que es una avalancha. Creo que lo traduje bien. Lo busqué y creo que era avalancha. Pero bueno. Si no es avalancha me lo dicen en los comentarios. Acá nos va a tirar otro Poison Fang. En toda la cara. Que digo. Bueno. Ya está. Ya Danspers hizo su trabajo más que bien. Tiró un cargado. Y le bajó toda esa energía. Y le sacó un escudo. A Golbat. Sí. A Golbat. Le tiramos a nuestro queridísimo y amado Haunter. Y determinamos de debilitar al Golbat. Pero ya tenemos dos escudos. Entra a su Marril. Acá los voy contando. Le vamos a tirar una Shadow Ball. Pensando que no va a escudar. Y yo creo que no escudaba. Cargamos hasta el excelente. Obviamente. Escuda. Perfecto. No pasa nada. Lo contamos. Bueno. No lo cuento. Yo ahora. Viéndolo de este punto de vista. Hubiera contado. Hubiera cambiado. Para que el otro Pokémon reciba el ataque. Pero bueno. Le vamos a tirar otro Shadow Ball. En toda la cara a ese Azumarril. Sacándole. No. Ya no tiene escudos. Así que nada. Le bajamos muchísima vida. Hace un cambio. Yo hago un cambio. A mi queridísimo Toxicroak. Entra Nightdales. Lo cual. Vamos a tirarle un Slush Bomb. Que es Super Mega Archirrecontra Efectivo. Cargándolo hasta el excelente. Pumba. Chao. Nightdales. La de Ola. Entra su querido Azumarril. Y es Shishi. Para nosotros. Para nosotros no. Para los dos. Shishi significa Good Game. Así que. No se precipiten. Por eso. Ahora entramos. Noctowl. Versus Vivarell. Y nada. Pistola de agua. Pistola de agua. Nosotros le pegamos con Wind Attack. O Wink Attack. O Ataque Ala. En español. Nos va a tirar un Surf. Lo cual. Yo pensé que. Le iba a sacar menos. Sinceramente. Al Noctowl. Pero le saca bastante energía. Por lo que veo. Cargamos hasta el excelente. El ataque aéreo. Le saca mucha vida también. Acá digo. Cambio. Le tiramos a Toxicroak. Que creo que no lo tuve que haber hecho. Creo que no lo tuve que haber hecho. Nos saca a Hypno. Le vamos a tirar un Mood Bomb. Y ahora. Que después de practicar un poco más. Sé que llega a un. A un. Sludge Bomb. El Toxicroak. Contra Hypno. Pero bueno. En ese momento. No lo sabía. Acá bueno. Vamos a tirar. ¿Qué vamos a tirar? Nuestro querido Dance. Perse. No tenemos que escudar. No escudes. Si del pasado no escudes. Porque no hace falta. Un Fire Punch. No le hace nada. Ya vimos el daño de Puño Hielo. Vimos el daño de Fire Punch. Y nada. Toxic. Si que le saca. Muchísimo. Mucho. A Dance. Perse. Le saca. Mucha vida. Lo único que tienen que tener cuidado. Son con los luchas. De Dance. Perse. Pero miren. Un. Un ataque de. Bomba fango. De Toxicroak. No lo debilitó. Y le sacamos un escudo. Le entramos con. Noctowl. Le vamos a tirar un ataque aéreo. A ese. Toxicroak. Lo cargamos hasta el excelente. Le tiramos un ataque aéreo. Y. Gasta su último escudito. Nos debilita. A Noctowl. Y nos debilita a Dance. Perse. Pero bueno. No importa. La cuestión. Es que. Se apreció mucho. Como. Como aguanta. Aguanta. Dance. Perse. Aguanta una banda. Y bueno. Acá. Empezamos con las peleas contra Licky. Te mando un saludo y un abrazo. Empiezo muy mal. Le tengo que cambiar directamente a. A Toxicroak. Hace el cambio a himno. Nosotros acá llegamos al Slush Bomb. Y le vamos a pegar a ese himno en toda la cara. Le saca casi la mitad de la vida. Le saca bastante mucho. Lo dejamos en amarillo. Y ahora entra nuestro queridísimo y hermoso. Dance Perse. A farnearse. Entero. A ese himno. Se lo farnea. Se lo farnea. Se lo farnea. Entero. Entero. No escudamos porque no hace falta. Como ya dije. Ice Punch. Nada. 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 Le seguimos pegando. Nos va a tirar otro Ice Punch. Nada. Nada. Casa. Nada. No necesito escudar. Para nada. No necesito escudar. Así que nos farmeamos a himno. Nos tira dos cargados. No pasa nada. No pasa nada. No escudamos. Nos tira Frostlass. Nos tira Frostlass. Le vamos a tirar una avalancha en toda la cara. Cargándolo hasta el excelente. Obviamente como siempre. Le pegamos. O no le pegamos. Usa el escudito. Y le seguimos pegando. Acá sí. Vamos a usar un escudo. Con Dancer. Porque una avalancha. A ese. A ese. A ese nivel de vida. Sí que me bajaría. Acá bueno. Nada. Miren como me morfé. A ese Frostlass. O sea. Pobre Frostly. Pobre Frostly. Pobrecito. Y acá. Me lo farmeo. Me lo farmeé. Me lo farmeé. Y acá lo que quiero hacer. Obviamente es cambiar a mi Haunter. Para dejar. El Dancer con el ataque cargado para después. Tratar de sacar un escudito. Pero bueno. Lamentablemente. Haunter no llegó a tirar un cargado. Le vamos a tirar. Un Drill Run. A ese Mokdalola. Y pimba. Excelente. Y casi. Casi que lo mata. Casi que lo mata. A Mokdalola. Y eso que Mokdalola. Es muy tanque. Muy tanque. Entonces. Ojo. Yo se las dejo ahí muchachos. Yo se las dejo ahí. Yo no quiero manichear a nadie. Pero. Ahí tiene la evidencia. Y eso que no hice tantas pelas con Dancer. Tengo que seguir usándolo. Para sacarle el máximo provecho. Ya que esta noche tengo la copa como dije. Y lo voy a llevar obviamente a mi Dancer. Ahí como vemos. Surf. De. De Ibarrel. Le sacó bastante. Le sacó bastante a. A Dancer. Por eso. Hicimos el cambiazo. A lo que vienen haciendo. Medichamp. Pero. Nos hace un cambio. Bastante bien. A Hypno. Igual. Medichamp. Yo preferiría. Me parece llevar a Medichamp. Que a Toxicroak. Por más que Medichamp saque menos. Pero resiste los Confusión de Hypno. No estaría tan expuesto. A los Confusión de Hypno. Me parece. Para mí. Creo que es mejor opción. Pero bueno. Se lo dejo ahí en debate. En comentarios. Si quieren comentar. A ver que les parece a ustedes. Acá bueno. Nos va a tirar otro ataque cargado. Lo cual digo. Voy a escudar. Porque a ver. Le voy a tirar otro. Otro. Puño de hielo. Lo tuve que he tirado antes. Pero bueno. Para ver si le sacamos el escudo. O no. Pero bueno. Evidentemente. Gastó. Gastó escudito. Le vamos a dar unos cuantos chirlos más. Se muere el Medichamp. Y ahora entramos con nuestro. Con nuestro querido. Y poderoso. Dancer. A farmearnos a ese Hypno. Lo cual. No voy a escudar acá. Porque no hace falta. Nos va a dejar en casi rojo. O en mejor. Bueno. Sí. En rojo. Nos farmeamos a Hypno. Y nos va a tirar al siguiente Pokémon. Lo cual es Toxicroak. Hacemos el cambio rápido a Nocturl. Él cambia a Vivarell. Le vamos a tirar el Sky Attack. A ese Vivarell. Cargamos hasta. Bueno. Genial o excelente. Porque. El de. El ataque de ala. Siempre. El volador. Siempre es difícil de tirar. Nos tira. A Toxicroak. Su último Pokémon. Nos va a tirar un ataque cargado. Vamos a usar el último escudito. Para que no nos debilite. A Nocturl. Tiene un escudo todavía. Así que tenemos que sacárselo. Sí o sí. A ese escudo. Vamos a cargar otro ataque aéreo. Cargándolo hasta el excelente. Le sacamos el escudo. Le damos un par de Shirlos más. Va a llegar a otro Bomba Lodo. Para debilitarnos. A ese Nocturl. Pero. Va a entrar. Nuestro. Hermoso. Y poderoso. Danceverse a batalla. Con un ataque cargado. Ya. Entrándole en todo el pecho. Ahí mirá. Ahí. Te la para el pecho. Mirá. Pa. Tomá. Toxicroak. Tomá. Se la re dio. Se la recontra dio. Así que. Vamos a la última pelea ya. De hoy. La última peleita. Acá empecé muy mal. Empecé mucho muy mal. Tengo el celular acá. Que me está vibrando. No sé si se escucha en la grabación. Pero no quiero que se escuche. Pero bueno. Empezamos mal. Cambiamos a Satu. Acá no sabía que poner. Digo. Para tener un video bastante variado. Quiero probar otros Pokémon también. Y puse a Satu. A ver. No hizo buena dupla. Digamos. Con Azumarill. Y con Dancer. Pero bueno. No pasa nada. Nos sacó a Raticate. A Lola. Que Raticate a Lola. También es un muy buen Pokémon. Que también es carísimo. Es carísimo también. Pero es muy bueno. No lo descarto yo. Para nada. Lo descarto a Raticate y a Lola. Tengo uno ahí. Rank 17 creo. Pero 400 o 600 SP. Una cosa así. Me sale una guarangada subirlo. Pero bueno. En fin. Le tiramos a Azumarill. Le debilitamos al Raticate de Lola. Ambos tenemos dos escudos. Ambos perdimos un Pokémon. Nos va a tirar un Pokémon ahora. Que no sé cuál sería. Sería bueno. Viene Skuntank. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual digo. Puede tener Bomba Lodo. No. Crunch. Tiene Crunch. Nos tira Crunch. Le hacemos un par de Chirlos más. Le tiramos un Ice Beam. Nos va a tirar otro Crunch. Lo cual acá digo. Bueno. Ya. No voy a escudar. Porque un Crunch no me mata. No es muy efectivo. Así que lo dejamos pasar. Le vamos a tirar un Rayo Hielo. A ese Skuntank. Para sacarle el último escudito. O el primero. Primero último. El primero escudito. Le damos un par de Chirlos más. Y llegamos a otro. Ay. Rayo Hielo. Pero nos hace un muy muy buen cambio. Acá dije. Ya está. Perdí la partida por ese cambio. No me la vi venir. Sinceramente. No me la vi venir. Así que. Nada. Fue. Fue épico. Fue muy buen cambio. Me hiciste ahí. Licky. Te felicito. Muy muy buen cambio. No me la vi venir. Nos tiró un Ice Punch. Lo cual. Bueno. Ya sabemos que Dan Spurs se lo farmea entero. A ese himno. Miren como se lo farmeó. Nos va a tirar a Skuntank nuevamente. Y ya tiene un escudo. Así que no tengo absolutamente nada que hacer. Y me voy despidiendo de acá. Los dejo con el final del video. Y nada. Un like. Ya saben. Se agradece un montón. Una compartida. Muchísimo más. Y cuéntenme en los comentarios si tienen o no tienen a Dan Spurs armado. O piensan armárselo después de ver este video. Déjenmelo en los comentarios. Estoy muy intrigado a saber eso. Y me pueden seguir también en las redes sociales. Twitter. Instagram. Bueno. Y todo eso. Así que nada gente. Muchas gracias. Bye.